Hola que tal chicos como estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima. Hoy vamos a tener un vídeo súper guapo, como lo que digo siempre, esto es un déjà vu. En fin, vamos con el tiempo pegado al culo como siempre y hoy vamos a tener un vídeo súper interesante porque hoy vamos a hablar del cambio climático y hace muchísimo tiempo que no hablábamos de este efecto, de este evento que está ocurriendo, que es tan importante en el planeta y que está condicionando tanto nuestras vidas porque realmente, oye, hay mucha gente que me dice equivocadamente, Lía, tú eres un negacionista. No, 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 yo creo en el cambio climático, yo creo en el cambio climático. Otra cosa es que yo piense o no piense si es antropogénico, si ese, cuál es el origen. Entonces, el otro día, el otro día hicimos un vídeo de puta madre con Jorge Guerra y Jorge Guerra, una de las preguntas fue, alguien, un usuario preguntó, pero Jorge, tú que has estudiado, tú eres historiador, y él dice, yo soy investigador de la vida. Y es que, como yo digo, muchas veces hace más el que quiere que el que puede. Entonces, si tú te pones a observar, a observar, a observar, tú acabas encontrando muchísimas cosas. Y entonces, eso es lo que le ha pasado a nuestro invitado de hoy, que ha empezado a observar, a observar, a observar. Y coño, el tío se ha escrito un libro, se ha escrito un libro que se vende en Amazon y que está de puta madre. Así que, hoy, le vamos a dar a nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Hugo. Con todos vosotros, Hugo, un fuerte aplauso para Hugo. Es que esas chorradas están de puta madre, Hugo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Hugo? Pues nada, yo encantado de estar aquí, Elías. Muchas gracias por la invitación. Puedo darme voz aquí en tu programa, en tu casa, a divulgar esta información. Y nada, siempre se agradece unos aplausos, ¿no? Como bienvenida. Pues empezamos ya con un agucheo o más, ¿no? Aunque se escucha como si estuviéramos en el váter, tío. Porque se escucha que se escucha de los altavoces entrar en el micro. Es que, tío, yo no soy un pro, tío. Todavía no soy un pro, tío. Ibai sí que lo hace de puta madre. Pero a mí todavía estoy aprendiendo. En fin. Bueno, Hugo, pues cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti con este tema del cambio climático? ¿Por qué te despertó a ti inquieto? Bueno, yo me vi el documental de Algor de Una Verdad Incómoda. Me lo tragué. Era pequeño, claro. Pero luego empecé a ver información que no me cuadraba. Y entonces, por curiosidad, empecé a ver más, a ver más. Me di cuenta del pufo. Y entonces, bueno, pues ya fue cuando fui a saco, ¿no? Y empecé a devorar todo lo que me encontraba. Y luego, claro, dije, esto hay que plasmarlo y compartirlo. Y fue cuando, pues, escribí el libro y empecé a salir en canales a, pues, a dibujar esta información. Porque esto es importante porque van a pegar fuerte con esto. La prueba es que... ¿Cómo que si van a pegar fuerte? Van a pegar fortísimo. Yo ya lo estoy diciendo. La huella de carbono va a ser el patrón de racionamiento. Totalmente. Va a ser patrón. Pero, claro, lo importante... Pero ya a estas alturas, ya la gente ya medio desconfía. En Estados Unidos esto no se lo cree nadie. Pero, bueno, nosotros no vamos a decir que es mentira porque yo creo que el cambio climático existe. Otra cosa es su origen, sus razones, que quizás sea a lo que tú te refieres, que es un timo, ¿no? Sí, un timo es lo que es la versión oficial, lo que nos cuentan. Efectivamente. Pues, bueno, Hugo, si te parece bien, damos paso a las diapos que me has preparado y empezamos a comentarlas. Yo, antes de empezar, quiero decir que yo te he conocido a ti porque Colin me dijo, hostia, este tío es un crack, este tío lo tienes que llevar a su canal. O sea, tío... Y me lo dijo Colin, Colin Rivas. Así que yo, desde aquí, quiero darle las gracias y dar un agradecimiento. Y, chicos, Colin es un crack. Así que, un aplauso para Colin también. Bueno, pues, si te parece bien, voy a dar paso a las diapos y ya empiezas tú a hablar y tú me vas haciendo... Vamos pasando, vamos pasando y yo te voy dando. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la disidencia científica. Científicos que dicen que esto, que no es como nos cuentan. Lo que pasa es que son silenciados y vetados, como siempre, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Vamos a mostrar imágenes de frío y nieve por medio mundo, que tampoco te van a mostrar. Y luego vamos a comentar el tema de los glaciares. Es porque te dicen que se están deshielando y vamos a comentar, a explicar cómo funcionan de verdad, ¿no? La propaganda de los cuentas, ¿vale? Va a ser una información exclusiva que no vais a ver en ningún medio oficial, por supuesto, en medios alternativos, en muy, muy pocos. Una cosa muy importante, Hugo, y es que eso que estás diciendo de los medios alternativos, eso es una verdad como un piano, porque el que se mueve no sale en la foto, porque el IPCC paga unas cantidades impresionantes. Yo tengo a uno que yo sigo en Twitter, porque el tío es catedrático, ¿eh? De la universidad. Y va hasta la Moncloa y todo, porque le dicen lo que tiene que decir. Es que, madre mía, es un catedrático. Es que tumban, tumban lo que viene siendo históricamente el conocimiento, la universidad. Los tumban, les da igual. Lo que importa es meter la doctrina y meterla ahí como sea, tío, como sea, ¿eh? Sí, pero eso pasa en todo. Pasa también en la medicina, en el que cura con otros métodos también, le vetan, el que presenta el motor de agua lo mismo, el que habla de los oparchi, presenta objetos, digamos, polémicos lo mismo, etcétera, etcétera. Siempre, digamos, tapa eso, oculta aquí, pues como la mafia, como trabaja la mafia ocultando pruebas y demás. Efectivamente, efectivamente. Precisamente con lo del motor de agua, hombre, yo que hablo aquí de motores y esas cosas, bueno, el motor de agua tiene sus problemas, pero si se consiguiera solventar ese problema, lo que pasa es que sí es cierto que hay cosas que se silencian, ¿no? Se silencian. Entonces, al fin de cuentas, pues hay mucho control. En fin, vamos a empezar y así que, bueno, ¿qué vemos aquí? Cuéntanos un poco. No, pero pasa la primera. Venga, esta la pasamos, esta es la presentación. No, no, esta no es la primera. Ah, sí, 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 vale, vale, vale. No, baja, 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 baja. No, esta no es, ¿eh? Esta es consenso científico. Está ordenado, según tú lo has ordenado por tus números. No hay algún fallo aquí, ¿eh? Pues están uno, dos, tres, los números que tú le pusiste. A ver si esto lo ves aquí, has hablado del consenso. Sí, pero esa no es la primera. Igual si lo puedo compartir yo, a ver. Venga, compártelo tú, intenta compartirlo tú. Tienes ahí una pantallita y en tu pantallita puedes compartir. Aquí está. Pues ya está. Yo lo pongo, me regala la transmisión. Vale. Bueno, esto es un pantallazo de una noticia de Telegram que habla de los científicos disidentes, ¿no? Que firma una petición negando que el calentamiento global tenga causas del ser humano. Y ahí son 31.000 los que lo firman, aquí lo veis, ¿vale? Mordan 31.000. Y ojo, estos son científicos que se atreven a decirlo. Habrá otros tantos que lo piensen, pero que no digan, no digan esta boca es mía porque, bueno, se ve muy bien en la oficialidad, cobrando el sueldo a final de mes, etc. Igual ya cuando se jubilen, pues dicen, oye, igual esto es un poco dudoso y tal, ¿no? Oye, una cosa que te voy a decir, discúlpame que te interrumpa. Según yo tengo entendido, los científicos del IPCC, yo he visto ofertas de trabajo del IPCC por firmar documentos, 113.000 dólares, ¿eh? Al año, ¿eh? Que es mucha pasta, ¿eh? Es una mafia. Otro día hablamos del IPCC si quieres. De hecho, meten ahí en conclusiones de informes a científicos que no están de acuerdo con lo que se dice. Simplemente ponen su firma para, digamos, darle reputación a los informes. Había científicos que se han ido de ese organismo por la corrupción que hay y es un organismo político, no es científico. La mayoría son burócratas, estómagos agradecidos y no son científicos. Dicen en los comentarios si lo puedes poner un poco más grande porque no se ve. Eso se hace achicando la pantalla. La pantalla, pero no en la diapositiva, sino la pantalla de, ¡ay, ay, por ahí, por ahí! ¡Ay, está perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahí lo has hecho perfecto. Ahí está perfecto. Vale, paso a la siguiente. Voy a comentar a algunos científicos, ¿vale? A ver a cuántos conocéis de ellos. Por ejemplo, aquí tienes a Morisco Terrell que te dice que vincula el clima a la actividad solar. Dice que cuando el sol tiene pocas manchas, la tierra se enfría. De hecho, Morisco Terrell también habla de los ciclos del sol, los vincula también a la caída y nacimiento de determinados imperios. ¿Vale? Y también hace estudios de cómo afecta a la conducta humana y al ser humano. No voy a entrar en esto porque no es el tema del vídeo, pero también es interesante. Aquí tienes otro que es Fritz Christensen que también lo vincula a la actividad solar. Todos estos científicos del sol están vetados. En IPC no se les da voz. Solo es el CO2 y ya está. Y a esto no se les escucha. Efectivamente. Yo soy de los que piensan que aquí el que calienta es el sol. Joder, porque es el astro rey y está ahí. Y yo vivo en una zona de playa y, coño, cuando tú quieres estar más frequito en la playa, pues te pones en la sombrilla. Te quitas de los rayos del sol. Y es que es lo más lógico. Es lo más lógico. Pero bueno, continuamos. Bueno, aquí tenéis a otro que es Henrik Svensmark que también lo vincula a la actividad solar y a los rayos cósmicos que son, digamos, partículas del espacio dentro de la atmósfera y la modifica. Y luego tenéis aquí al binomio Sun y Valionas que hacen un montón de estudios sobre cómo, digamos, vinculan la actividad solar y las temperaturas. Estudios, por supuesto, que no vais a encontrar en la oficialidad, que no los mencionan nunca, pero ahí los tenéis como el de Sun y Valionas 2003. Y estudian, digamos, las temperaturas de los últimos cientos de años y los vinculan con la actividad solar. Bueno, aquí tenéis a Patrick Moore que fue el expresidente de Greenpeace Canadá. Este es un poco más conocido que, bueno, habla sobre el tema del hielo. Dice que está aumentando, no disminuye. Y en relación al tema del hielo tienes a Kasofu, ¿vale? Que es un científico japonés que es el director del Centro de Estudios Árticos Internacionales que dice que las placas de hielo, digamos, se expanden y se encuentran de forma natural. Es decir, son ciclos. La naturaleza son ciclos. Igual que las hojas de los árboles que se caen y luego se recuperan. Luego, pues, tiene más estudios como el de Poliakov, et al, 2003, el de Donan et al, el de Ola Johannes et al, 2005, de cómo Greenlandia se enfría. Hay muchísimos estudios. Aquí vemos algunos de ellos con las fotos y los nombres para que los quiera buscar o los pueda buscar. Muy bien. Aquí tenéis a Sage que fue presidente de la Academia Americana de Ciencias que denuncia la corrupción del IPCC y dice, borran conclusiones incómodas de los informes. O sea, manipulan. Pero, ¿qué ciencia es esta, Elías? O sea, un informe, te presento un informe y digo, uy, esto no me gusta. Este párrafo fuera. Como los humanos Mars que iban cortando la hoja de la parte contratante. Por eso, lo mismo. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes dónde se hizo eso? Eso se hizo con los evangelios apógrifos. Porque tú estás diciendo como una religión. Exactamente. Es que es una religión. Esto ya tiene cariz de religión. Igual que con los evangelios apógrifos. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. O sea, una puta mierda, tío. La diferencia es que la religión te dice que es religión. Esto, en cambio, te dicen que es ciencia e encima influye en tu vida. Aquí un evangelio no te cobran impuestos por los evangelios ni te condicionan tu estilo de vida. El problema es que esto sí. Luego tienes también a Nigel Calder, otro científico, que dice que se ningunea a los estéticos. ¿Pero qué ciencia es esta? O sea, que como no gusta lo que se dice, fuera, ninguneado. Ahora, petado, fuera. Dice que es un gran negocio. No pues de otra manera, claro. Ah, y a este tío sí que lo he visto yo en vídeo. A este tío lo he visto yo en vídeo. Sí, 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 a este lo he visto. Yo es que he hecho muchos vídeos sobre el cambio climático. Lo que pasa es que, claro, las políticas de YouTube te prohibían hablar de esto porque, claro, como esto ya es una religión, pues hay un mensaje único, un mensaje oficial y eso es lo que hay. Y aquí el método científico no existe, la comprobación por pares se la pasan por el arco del triunfo y aquí da igual todo. Aquí después te sale el hoy ese y te cuenta, pues, la empilonga. Sí, da igual. Da igual, Arre que soy, Juana que soy hermana, ¿no? Da igual. Exactamente. Eso es la ciencia hoy en día. Este es Vincent Gray, también, denuncia del IPCC, ese que mencionabas, dice que realizan malas praxis, mediciones con fallos, datos manipulados, mira, es de la ciencia en estado puro del siglo XXI. Y aquí tienes también a otro científico como Hendrik Teneckes que dice que los modelos no son inadecuados para hacer predicciones porque, digamos, no tienen en cuenta variables naturales solo las del ser humano o las de Antonio Cicicci, otro científico de la Universidad de Bologna, también Betau, que dice lo mismo, que los modelos no son válidos. Además, te voy a decir una frase que a mí siempre me dice, no sé si conoces a José Ramón Arevalo, que es catedrático de ecología en la Universidad de La Laguna y es un escéptico total, igual que tú, y él dice una frase que dice Models are no forecasting. O sea, los modelos no son predicciones, son modelos. O sea, que se pueden equivocar y esta gente, pues claro, los modelos van a misa, van a misa totalmente. De hecho, la prueba es que siempre se equivocan porque siempre están diciendo que va a subir el nivel del mar, que va a desaparecer el hielo, que desaparecen los osos, nunca aciertan una, siempre metiendo miedo, nunca aciertan, fallan más que una escopeta de feria. Pues esto no vale, ahí está la prueba de que no vale para nada porque no aciertan. Tú sabes, o sea, la prueba está en si aciertas como los economistas, aciertas o no aciertas, pues una acierta no vale para nada. Es así de simple. Claro, efectivamente, efectivamente. Aquí tenéis, por ejemplo, a Taz Murti, oceanógrafo, que es experto también en tsunamis, que habla de los ciclos de calentamiento y de enfriamiento. Dice, por ejemplo, en el Cretácico, en el Polo Norte se podían cultivar tomates, no había hielo. ¿Vale? No había hielo. Y en la Antártida, en un momento, también fue jungla, era verde. Ya te dicen que va a desaparecer el hielo, no sé cuánto, pero si ya desapareció, y no pasó nada, y era vuelto. También otros, como Douglas o Lansi, también denuncian las malas praxis, ¿no? De cómo quitan variables o cómo mienten con los huracanes, ¿no? Como Chris Lansi, que estuvo en el IPTC y dimitió. O Paul Reiter dice, el IPTC manipula los informes. Pues vaya carta de presentación. Claro. Esto lo podéis buscar. Ahí están los nombres, el que los quiera ampliar información y buscar, ahí los tiene. Aquí, Timbal, lo mismo, el IPTC son burócratas, no son científicos. Eso es lo que he dicho antes. Efectivamente. Son estómagos agradecidos, no tienen ni pajuridad de nada, no aciertan una, y vengan a seguir cobrando y nada, y cuando se equivocan, pues nada, cambian la predicción y a meter miedo para el 2100. Claro, como no vamos a estar aquí para comprobarlo, no hemos podido. Efectivamente. Mira, te voy a contar una cosa, te voy a contar una cosa. Yo hay, hay una, yo tengo un recorte, un recorte, porque claro, internet no se sabía que iba a ser en el año 2000, que iba a llegar, que iba a ser una cosa, y tengo un recorte del periódico El Mundo en la portada que decían en el año 2001 que para el 2020 iban a desaparecer las playas de Conil. Y ese, y yo trabajando de profesor, el primer día de clase lo primero que saco es eso, digo, mirad lo que decía el periódico El Mundo en el 2000, en el año 2000, que iban a desaparecer las playas. Y la gente se le pone así, pero... Luego te va, luego vamos a poner una imagen muy buena de los glaciales de un cartel muy interesante, ya verás que, digamos, la radiografía de cómo opera, la fotografía de cómo opera tal cual la ciencia hoy en día, lo vais a ver muy claro. Bueno, ponos también las imágenes, tenéis aquí a... aquí a Pierce Corbin o el estudio de Bukot, que tal, ya veis estudios, que estamos mencionando estudios y datos que no son conocidos, para el que los busca que hay mucha bibliografía detrás, que también dice lo mismo, que no hay relación entre cedos y temperaturas, porque nunca la ha habido, nunca la ha habido. Más científicos disidentes, este es el llamado, el que llamo yo, binomio Itzo, Craig Itzo y Servus Itzo, desconocidos. Esto lo que te dicen es que cuanto más cedos haya, mejor, porque la tierra es más fértil, a la hora de cultivar, los alimentos son mejores, la producción de madera aumenta, las semillas a la hora de germinar son mejores, más fácil alimentar a la población. Te dicen que es bueno lo contrario de lo que te dice la oficialidad. Efectivamente, yo tengo un vídeo con Danilo Antón, que hay uno de los, yo tengo cortes en el otro, en la presentación de la otra plataforma y a Danilo Antón me dijo que ahora mismo estábamos en 400 ppm de 380 ppm de CO2 y me dijo ojito con bajar de los 150 porque como bajemos de los 150 las plantas dejan de hacer la fotosíntesis. O sea, agüita, ojito con eso, ojito con eso, con reducir los niveles de CO2 porque el CO2 es el gas de la vida, es el gas de la vida. Y lo necesitamos para hacer la digestión, para no entrar en coma, las plantas no necesitan para sobrevivir. De hecho, hay empresas que venden máquinas que insuflan fiosos en los invernaderos para que tengan mejor rendimiento. O sea, que no solo no es malo sino que encima se vende. Te has quedado como bloqueado. ¿Elías? Se nos ha caído, ¿Elías? Bueno, yo sigo, que ahora se reincorporará. Más científicos, los rusos, totalmente vetados en el IPCC, como a tu Samatov. Hola, hola. Sí, sí, te has caído, ¿no? Sí, es que sabes qué ha pasado, supongo que tú has continuado sin problema, ¿no? Es que internet me da cortes, tío, me da cortes a veces y me he conectado al teléfono, así que nada, continuamos, continuamos. Sí, había mirado si era mío, era tuyo, he visto yo, tiene internet y he seguido. Estaba hablando aquí de los científicos rusos vetados, como a tu Samatov, que hablan de que llega una glaciación, lo contrario de lo que nos dicen del calentamiento. Mira qué ciencia, le vetan. ¿Cómo que dices glaciación? Fuera, no interesas. Como Bokov, o Valentina Zarkova, que ha hecho varios estudios sobre, bueno, también vinculando la actividad solar al clima, digamos, de cientos y miles de años. Y también dice que llega a la glaciación. Aquí Víctor Bokov Van Hengen Gears, ¿vale? Poco conocido. Tiene que ver con el tema de los vientos y la atmósfera en función de, hay diferentes tipos y en función de cuál predomina más y cuánto tiempo, pues, digamos, confeccionan este índice y hacen predicciones del clima. Y les dice que llega a glaciación o mini glaciación, periodo de enfriamiento. Bueno, Valentina Zarkova, yo, toda la gente que estás nombrando, hay muchos que conozco, hay muchos que no conozco, hay muchos vídeos explicando. Bueno, y Valentina Zarkova, hemos hablado de las, de los ciclos de Milankovic y hemos hablado de el efecto de las, ¿cómo se llama? De las órbitas de los planetas, claro, esos son los que ya, los que ya cuenta en su teoría, exactamente. Los perielios y eso sí, de Milutin Milankovic, sí, ya los conozco. Vale, lo para claro, imagínate, si tú estudias esto, conoces a algunos y a otros no, imagínate el que no, es que sea profano, que no esté, sea novato, pues, está bien, desde esto que es, ¿qué información es esta? ¿Quién es este chico? ¿Qué información es esta? Pues aquí, aquí estamos dando la información, aunque no te dan otros medios. Y luego otros, Pues podemos mencionar el escritor Michael Christon, que también hablaba de que llegaba el frío, Baklav Klaus, que fue presidente de República Checa, también disidente, Bill Cooper, el conspiranoico por excelencia, que anticipó el 11S, y tienes a Mike Rupert, que era un policía de Los Ángeles, bueno, que hizo una, ahí confrontó a John Dutch, al director de la CIA ahí en el Senado, bueno, afirmaba que traficaban y con drogas, bueno, le puso a caldo, ¿no? Lo dejó de roído ahí en esa intervención, y luego, bueno, hizo un documental muy interesante llamado Collapse, y bueno, en 2014, cómo no, se suicida, un suicida muy extraño, como tantos otros, y bueno, pues ahí tenéis, ¿no? La disidencia ocultada, que existe, pero te la ocultan, porque no interesa, esto solo vale la oficialidad, es el CO2, y el que llega a lo contrario, pues no sale en la foto, y no te lo pueden mostrar. Hugo, puedes poner un poco la pantalla más grande, aquí está Krilvald, que dice que me calle, pues Hugo, pues Krilvald, te vas a callar tú, porque te voy a meter un ping al usuario de cinco minutos, a tomar por culo. Así que bueno, si, no, no, era el hueco de la ventana, la ventana, la diapositiva, no, como hiciste antes, cambiaste la ventana. Ahí, 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 ahí está perfecto. Vale, 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 paso a la siguiente, vamos a mirar a imágenes de free nieve por medio mundo, vale, que nos han ocultado, mientras nos hablaban de calentamiento global, importante, aquí tenéis esta de Venecia, vale, veis aquí este barquito que está navegando, vale, lo voy a ampliar, esto es un canal de Venecia congelado, vale, esto está congelado, mientras está hablando de calentamiento global, esto está congelado, veis como avanza, para que veáis, canales de Venecia congelados, esta otra foto, es de Estados Unidos, enero de 2014, todo congelado, esto no es un Photoshop, esto está congelado, hay más, ya no vayáis a pensar, aquí tenéis, esta foto de aquí, esto es alajevo, mirad la nieve hasta donde llega, hay más de un metro de nieve, año 2012, esto es Chile, perdón, esta de aquí es Chile, Santiago de Chile, año 2017, todo nevado, Chile no es el típico país de frío y nieve, que a ti te dicen, Elías, piensa en un país de frío y nieve, no dices, uy, Chile, no es el primero que piensas, pues, no, nevado, siguiente, mira, esta de aquí, Chicago, 14, esto congelado, mirad este, como este paseo de aquí, congelado, la nieve que hay, vamos, la estampa nos transmite un frío, alucinante, Lago Michigan, congelado, año 2015, mientras hablan de calentamiento global, y que suben las temperaturas, etc., congelado, aquí lo veis, el lago Michigan comienza a congelarse, 5 de enero de 2015, este pantallazo es de Yahoo, dice, escenas nunca vistas en Massachusetts, playas cubiertas de enormes icebergs, año 2015, mientras hablan de calentamiento global, estas fotos de aquí, ya son dos lugares, digamos, no son tan típicos de frío, son más de calor, como Hawaii y México, nevado, esta foto de Hawaii, que básicamente casi ni se ve lo que hay, se aprecia como una especie de caminito, un edificio, un monte y poco más, Hawaii, y esta de aquí es de México, año 2015, no es tampoco un país de frío y nieve, México, como Chile, no es país de frío y nieve, pongo aquí en amarillo, esto es calentamiento, esto no te lo muestro. Escúchame, Hugo, el otro día, el otro día, con la ola de frío, que parece que se rompió el vórtice polar, y entró un montón de frío en Estados Unidos, en las partes nortes de México, yo llegué a ver, en winti.com, llegué a ver, descenso de hasta menos siete bajo, siete grados bajo cero, temperatura de siete bajo cero en el norte de México, eso es impresionante, porque tú lo miras normalmente, y suelen estar sobre los veinte grados, o sea, México, ya ves. Efectivamente. Más, Arabia, también otro país de frío y nieve, como todos sabéis, no hubo 2000 y dices aquí, en una especie de, en una especie de trinero artesano, ahí se ponen ahí a, a deslizarse, Arabia, ¿eh? Esa otra foto de aquí, catarata congelada en Italia, ¿eh? Congelada, en pleno calentamiento global, se congelan las cataratas, los árabes ahí, deslizándose sobre la nieve, etc, etc. Vale, esta es la, la temperatura más alta jamás registrada, ¿vale? Se registran cincuenta y cinco coma siete grados, en California, en 1913, ¿vale? Llevamos no sé cuántos años, de calentamiento global, vamos, y nos vamos a morir todos, y resulta que no se puede batir el récord, ¿eh? Y lo que se bate, curiosamente, son los récords de frío, es decir, en pleno calentamiento global, se baten récords de frío, se llega, bueno, el récord estaba, era de Vostok, del año 83, y se bate en el 13, se llega a 91,2 bajo cero, ¿vale? Eso donde está, eso está muy arriba ya, ¿no? Eso tiene que ser muy arriba ya, ¿no? No, eso es una Antártida, eso es una Antártida, eso es una Antártida, porque yo, yo el, lo que conozco es que Omiakon, sí que tiene el récord de menos 62 grados, tío, ahí en Rusia, tío, en la Siberia. Sí, se superó también en Kazajistán, casi 70 bajo cero, creo que fue en el 18, y luego en el 18 también, en Vostok, lleva 98 bajo cero, casi 100 bajo cero, siempre en el 40 global, se bate en récord de frío, aquí está la noticia, ¿vale? del National Geographic, para que lo veáis, la temperatura más fría de la Tierra ha sido detectada en la Antártida, 98 grados bajo cero, aquí lo pongo en amarillo, récord de 98 bajo cero con calentamiento global, para que veáis, imágenes que no nos muestra la tele, pues la mostramos aquí, para que veáis el frío y la nieve que hay por medio mundo y que os oculta, mientras hablan de calor y no sé qué, y eres muy malo, y paga impuestos y tal, pues esto es lo que hay, otra imagen muy gráfica, esto que veis aquí es un señor que parece que está sobre la nieve, pero no, esto que veis aquí es el mar de Massachusetts congelado, ¿vale? antes que hablar de los evangelios, como Jesucristo, que andaba sobre las aguas, pues es lo mismo, ¿eh? un hombre caminando sobre las aguas, congelado, año 2018, en pleno calentamiento global, típico, esta foto que veis aquí, que he puesto que parece Noruega, o Finlandia, te digo esto Noruega, y te lo creéis, pero esto es Marruecos, esto es Marruecos, esta foto es de Marruecos, hay estación de esquí, hay una estación de esquí, y yo he estado viendo, y esta semana ha estado nevando en Marruecos, en zonas, han estado bajo cero, también otro país de frío típico, que te digo, Elías, un país de frío, y me dice Chile, México y Marruecos, ya está, plata y bronce, vale, esto es un complemento de imágenes, nieve por medio mundo, arriba, Pakistán, China y Canarias, ha nevado en Canarias, también, abajo, Arabia, Italia, Austria y Sudáfrica, Sudáfrica, también otro país típico de frío y nieve, como todos sabéis, sería el cuarto, este ya no tiene medalla, este tiene diploma, después de Chile, México y Marruecos, este es el cuarto, mira que, y ojo que estas dos de abajo, del medio, son de junio del 18, es decir, casi entrado el verano. Hostia, no jodas, junio tío, pero te voy a decir una cosa, Hugo, te voy a decir, te voy a hacer un comentario, porque, esto es una cosa, una percepción que yo estoy teniendo personalmente, donde yo vivo, vale, y yo estoy notando que cada vez el invierno entra más tarde, yo estoy más tiempo con la manga corta y con la rebequita, me la pongo, pero, cada verano me baño, pues yo tengo la playa, vivo en la playa, y cada verano me baño, me doy el primer año más tarde, yo siempre pienso, a lo mejor es la edad que me estoy haciendo mayor, y no me apetece bañarme, pero no creo que sea eso, tío, porque yo este año, en octubre, me he bañado, en noviembre, me he metido a coger agua y tal, y el agua estaba buena, pero te metes, pero en verano, cuando llega junio, yo me estoy dando los primeros baños, los últimos años, en julio prácticamente, no me estoy bañando en junio, y eso es muy raro, cada vez como que está cambiando un poco, empieza más tarde, pero también acaba más tarde, entonces claro, veo las fotos aquí de junio, me cuadra bastante, de todas formas, como te dije, digamos off the record, tampoco se puede juzgar el clima, por lo que pasa en tu barrio, es decir, hay que verlo de problema global, es decir, es que mi pueblo ya, pero es que el mundo es más grande que tu pueblo, es bastante más grande, efectivamente, eso es un poco lo que está pasando ahora mismo, que decimos, el verano está siendo, el invierno está siendo muy suave, ojo, en Europa, en Europa está siendo suave, porque si miras en China, en Rusia, y en Estados Unidos, hace un frío del copón, vale, paso a la siguiente, bueno, esta foto de aquí, esto es Arizona, que también Arizona, es una zona de abajo, no vais a pensar que es una, no, 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 es del sur, esto es febrero del 19, la nevada, récord de los últimos 126 años, que se dice pronto, ya veis la estampa, da frío solo de verlo, ya veis, paso a la siguiente, esta foto es de Australia, diciembre del 19, ojo, Australia, entrando en verano, o ya en verano, que es hemisferio sur, no olvidemos, y aquí vemos el típico canguro, que siempre los documentales, lo vemos, votando sobre nieve, o sea, sobre arena o tierra, ahora estás votando sobre nieve, aquí está el canguro, aquí lo veis, ya ves, canguro sobre nieve, recuerda que hace tiempo decían, que había niños, que no iban a volver a ver la nieve, en su vida, y lo que estamos viendo, lo contrario, nieve donde no solía nevar, como vamos a ver luego, algunas imágenes un poco después, o sea, que de nuevo no aciertan una, es que no aciertan, es que no aciertan una, macho, son un desastre, sí, pero la gente se lo traga, tío, la gente se lo traga, porque a mí, joder, si a mí me han puesto a parir miles de veces, tío, hablando de este tema, tío, me han puesto a parir miles de veces, tío, pero además son legiones, son una legión, pero claro, son una ley sumisionada, cuando ya dejas, se acaba de estar el dinero, ya ha salido a flor, efectivamente, también, aún no se ría de mí, cuando decía lo de la, que llegaba a mini glaciación, después lo de Filomena, ya no se ría tanto, ¿no? Es así, así te lo digo, vale, ya veis aquí, el canguro sobre nieve, en pleno calentamiento global, los canguro, por botando sobre nieve, que es lo típico, vamos, esto es una anécdota muy curiosa, de China, ¿vale? que sale alguien a la calle, por una sartén en la calle, suelta un huevo, y el huevo se congela, en pleno calentamiento global, pones un huevo, una sartén en la calle, y se te congela, fíjate qué cosas, ¿eh? Ahí lo agarra, congelado, una anécdota parecida a esa, fue la de Japón, ¿vale? que sale un ciudadano ahí, está en la calle, moja una toalla, y la toalla se congela, la toalla se congela, y mira la estampa, ahí el japonés, ahí bien abrigado, con los guantes, la cantidad de nieve que hay, la imagen te transmite, que hay un frío ahí, importante, año 2019, en pleno calentamiento global, sales a la calle, mojas una toalla, y se te congela, pues lo típico, lo típico, este es el mundo en el que vivimos, Elías, es que siempre lo digo, es que nos engañan en todo, mira, yo te voy a contar una cosa, Hugo, yo, hola Hugo, ¿estás ahí? Sí, otra vez me he congelado, tío, otra vez me he congelado, yo te estoy escuchando, Elías, ah, ¿me estás escuchando? Sí, sí, vale, vale, entonces, entonces me ves, vale, vale, perfecto, lo que te iba a contar, Hugo, yo, yo me acuerdo, cuando yo estaba, yo vivía, estábamos, te hablo, vamos a ver, voy a dar cuenta, esto pudo ser perfectamente, a los 5, 4, 5 años de, yo estaba viviendo, esto pudo ser perfectamente, en 2009, en 2009, yo, yo estaba un invierno, yo iba todos los inviernos, mi esposa es del norte de Europa, y en Riga, en Riga, yo he estado, a menos 43 grados, en Riga, en una ola de frío, y bueno, el abuelo me vino, me dio un chaquetón, cuando yo llegué al aeropuerto, me dijo, toma, estábamos a menos 12, cosa así, ¿no? y al día siguiente, me cogió, me cambió el chaquetón, cuando vino con los menos 43, me cambió el chaquetón, y me dio, ya llevaba una vaca encima, increíble, eso pesaba una barbaridad, pero increíble, tío, y yo decía, imposible, tío, y tú me has hablado a mí, de 80 grados, y ya te digo, en Omniacón, es el punto, donde más frío hace del planeta, ¿no? Y aunque no tenga el récord, pero joder, ¿cómo puedes estar tú ahí, a 60 y tantos grados, o a 0? Es increíble, es increíble, es increíble, en fin. Hombre, te diría que fueras a la Antártida, a ver el frío que hace, pero claro, no te dejan entrar, a saber qué hacen por ahí, que no te permiten llegar allí, ¿no? Tienes que tener un permiso, ellos, para mover. No te permiten, es decir, tú no puedes coger y hacer una expedición, y llegar hasta allí. No, aunque tengas tu avión privado, tú no puedes montar en tu avión pilotario, no, no, no te permite, porque ahí tienen sus cosas, hacen sus cosillas, sus experimentos, sus bases, y para estar tranquilos, hacen lo que hagan ahí, pero ya se imagina lo que pueden hacer por ahí. No puedes entrar ahí. No sabía eso, no lo sabía, no lo sabía. No puedes llegar, si no te dan un permiso, claro, si eres alguien importante, alguien de ellos, pues entonces te dices, tú sí, ahora sí puedes entrar, y entonces es como igual te muestran, o no, lo que hay por ahí. Y hasta aquí puedo leer. Muy bien. Vale, paso a la siguiente. Bueno, esta foto, como digo, bueno, que puede parecer un país de Escandinavia, pero no lo es, porque vemos en el coche, policía federal, esto es México, que es el país de frío y nieve, típico, ¿no? Y veis aquí, policía federal, y por eso sabéis que esto es México. Esto es, mira, nevado. Puede parecer un país nórdico, si no fuera porque vemos policía federal. Ahí está, mira que estampa, transmite el frío solo de verlo, en México. La imagen es alucinante, es que no vais a ver en ningún lado. Sí, es que a esto no se le da bombo, a esto no se le da, no se le da bombo. Esta es del 2020. Oye, Hugo, Hugo, disculpa que te interrumpa, aquí preguntan en los comentarios, ¿qué libro ha escrito Hugo? Hugo, ¿cómo se llama tu libro? Yo voy a poner el enlace en el primer comentario, porque el libro está en Amazon. Sí, se llama Cambio climático hecho o fraude, por supuesto, más fraude que hecho, pero se llama así. O sea, ha ido al grano, ha ido al grano, estás andado por las ramas. Está en Amazon y yo pondré el enlace en el primer comentario de fijado, ¿de acuerdo? Continuamos, por favor. Bueno, esta imagen es de abril de 2020, ¿vale? Que es en pleno calentamiento global, pues hay personas que se desplazan esquiando y esto no es porque los carburantes estuvieran caros, porque no habían subido como ahora. Yo lo que he puesto aquí en amarillo, la nueva normalidad, irás esquiando y serás feliz. Pues ya lo ves, desplazándote con esquí en abril, que ya es primavera y nada, esquiándome por la nieve, en calentamiento global en primavera. Alucinante. Más imágenes. Estas fotos, como digo aquí, aunque no aparezca, esto es Brasil, estas fotos son de Brasil. No jodas, tío, Brasil. De hecho, Brasil, hasta antes de la pandemia, se estaba posicionando como un destino turístico para ir a esquiar. Así como suena. Tú dices a tu cuñado, me voy a, estas vacaciones me voy a ir a esquiar. ¿A dónde? ¿A Brasil? Pues sí, Brasil, se estaba posicionando como un destino turístico para ir a esquiar. Esta de la derecha, esta es de 2017, esta imagen, esta que veis aquí, ya lo veis, que te digo que esto es de Estocolmo y cuela, la forma de las casas, esto cuela, pero esto es Brasil. Y estas de aquí también lo son, de 2018. Mira qué trozos de hielo. Luego el cartel este congelado. Hugo, perdona que te interrumpa, pero mira qué comentario me acaban de dejar. Oscar, comprado. Un aplauso para Oscar, joder. Pues muy bien, tío, muy bien. Pues sí. Continuamos, por favor, continuamos. Ahí tiene todas estas imágenes y mucha más información, es muy completo. Vale, más imágenes. Esta es Argentina, esto es Bariloche, 25 bajo cero, año 2017. Bariloche. No penséis que Bariloche está en el sur, ahí pegando a la Antártida. Bariloche está en la zona centro del país, más o menos, ¿vale? Además, Bariloche es una ciudad que se utiliza como proxy, entre comillas, Digamos, hay temas puntos del planeta que se utilizan para hacer estimaciones, y entonces se estudia cómo evoluciona el clima en esos lugares y se hacen proyecciones. Uno de ellos es Bariloche, se utiliza, digamos, como proxy, por decirlo de alguna manera, usando una palabra económica. Pues 25 bajo cero, nieve, vosotros, país típico de nieve, como todos sabéis, Argentina, Argentina se conoce por el fútbol y por la nieve, claramente, claro. Por Messi y la nieve, Argentina, Messi y nieve, eso es, eso es Argentina. Y esto, esto es un fenómeno nuevo. Estamos viendo nieve en los desiertos. En pleno calentamiento global, vemos nieve en los desiertos. Aquí tenéis, el de izquierda y derecha. Dime, Elías. Que cuando yo hablé contigo por teléfono, tú me llegaste a decir que en el Sáhara había llegado, a ver si me equivoco, hubo, me dijiste, glaciares en el Sáhara. Sí, hace 400 millones de años. Se sabe por las rocas ordovícicas. En el ordovícico hubo una glaciación, ¿vale? Y hay unas rocas en el Sáhara que se les conoce como las rocas ordovícicas. Cuando un glaciar, digamos, se expande y se contrae, avanza y retrocede, que lo vamos a explicar luego, digamos, cuando choca con la roca, la erosiona de tal manera que, digamos, es muy característico. Entonces, tú sabes que en aquella época ha habido glaciares. Luego, simplemente, datas la roca y sabes en qué época ha habido glaciares. Y los hubo en el Sáhara hace unos 400 millones de años. Lo que pasa, no te lo van a decir, es una exclusiva. Muy bien, tío. Y estos son, pues nada, los desiertos, el de Atacama, el de Nevada, nieve en el desierto, en pleno calentamiento global y nevando en el desierto. Aquí lo tenéis. Mirad, mirad, mirad. Y el Sáhara lleva años que tiene, en los últimos años ha nevado bastantes de ellos. Aquí lo tenéis. Ha habido días de nevado, sí, es cierto. Nevando en el desierto, en pleno calentamiento global. Y esta imagen ya, esto es, digamos, la imagen que representa claramente lo que es el calentamiento global. Los infiernos es una población de Murcia, ¿vale? Para los que no sois de España, es una ciudad de Murcia, de la región de Murcia, que es una comunidad, una región de España, ¿vale? Y no penséis que es una zona fría. Murcia es una región seca, es árida, está en el sureste y ha nevado hasta los infiernos. Elías, en pleno calentamiento global, nevando en los infiernos, que es una ciudad de Murcia. Es que mira, es que mira la estampa, una señal que pone en los infiernos y nieve, hay en pleno calentamiento global. Es que tú sabes lo que pasa, es que sabes lo que pasa, que cuando tú dices a la gente que el calentamiento es un cuento, pues la gente te dice, pero cómo no va, pero sí que lo hay, sí que lo hay. No, claro, el cuento es, el cuento antropogénico, pero cambio, cambio climático ha habido siempre, cambio climático siempre ha habido, enfriamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento, siempre ha habido. O sea, pero el rollo es ese, que ellos juegan con medias mentiras, o medias verdades, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente. Vamos a hacer una amargama de conceptos para no decir nada, pero para cobrarte impuestos y meterte legislación y demás. Y a esos que no se creen en el tema, simplemente les diría que se pasen por aquí y que les explico de qué va esto, sin problema. Les damos aquí las pruebas. Muy bien. Vale, ahora vamos a hablar del tema de los glaciares, ¿vale? Que esto es algo que tampoco se conoce mucho, ¿vale? Vamos a explicar por qué, digamos, como dicen ellos, se deshielan o qué es lo que está pasando, ¿vale? El tema de los glaciares es cíclico, no se deshielan, avanzan y retroceden, tienen sus dinámicas internas, ¿vale? Por eso tengo aquí esta noticia, ¿vale? Que es del ABC, aquí lo tenéis, el ABC, para los que no seáis de España, el ABC es un medio oficialista de aquí, y dice, por los opuestos, la Antártida crece mientras el Ártico encoge, ¿por qué? Por los ciclos, porque tienen sus dinámicas internas. Si hubiera calentamiento global y los glaciares se deshielan, lo que tendríamos que ver es que todos, digamos, van a una, llevan el mismo ritmo, no que uno sí y otro no, digamos, deshielarse todos, pero eso no pasa, ¿por qué? Porque lo que te explican como verdad no es así, tiene unos ciclos, unas dinámicas internas, por eso uno decrece y otro crece, esto es del ABC, y vamos a ir viéndolo ahora en esta sección, vamos a explicar por qué pasa eso. Por ejemplo, esto es un artículo de NASA, de 2015, ¿vale? Aquí tienes un pantallazo con el típico icono de NASA, y dice, estudio de NASA, la Antártida gana hielo, gana más hielo del que pierde, la Antártida gana hielo y te dicen que se deshiela y que va a desaparecer, resulta que gana hielo, 2015, la propia NASA, lo podéis buscar aquí, aquí os dejo el título, pero yo te voy a hacer una pregunta, ahora que acabas de nombrar la NASA, la NASA es una fuente fiable, es decir, te da entre col y con lechuga, a veces te cuenta cosas que son, que te las puedes creer, o tienes que desgranar, o todo es un rollo, o cuentas lo que le da la gana. Bueno, también tiene muchas cosas, lo que pasa que a veces, cuando está hablando un tema, parece como que te dan perlas de otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces parece como que están hablando de otra cosa, y te dan una información que te vale para otro tema, la NASA en principio, hay que dudar de ella, pero claro, no es que esto lo diga la NASA y ya está, es que esto lo dicen diferentes fuentes, yo simplemente traigo aquí el de la NASA, porque como es un, digamos, una fuente muy oficialista, pues como que choca más, que alguien como la NASA diga esto, pero esto hay muchas más noticias, y mucho más que han dicho esto, si te digo la NASA, porque claro, no voy a tener aquí 10 o 15 links, y en vez te digo este, porque es el más chocante, ¿no? Vale, paso a la siguiente, bueno, esto es algo, que es otro inútil, un payaso, un rascamoneta, yo no creo que lo sea, yo creo que es un listo, es un listo, yo no creo que sea un payaso, es un listo, y el tío se ha hecho millonario, ¿eh? No, o sea, eso voy a aprovechar, aprovechado, claro que aprovechado, sí, engañándole a la gente, además vive en la playa, vive en la playa, tiene una mansión en la playa, o sea, que si suben los niveles del mar, se la perdería, vive en la playa, tío, tiene un montón de casas, tiene, bueno, gasta mucha más energía, elegida que el ciudadano promedio, tiene minas de zinc que contaminan, es un desastre ese tío, encima no hay cierta una, haciendo predicciones como esta, que dijo que iba a desaparecer el hielo en 2013, ¿y cuál era el resultado? Que aumenta un 50% en el del Ártico, aquí lo tenéis, del 20 minutos, de diciembre de 2013, aumenta el hielo un 50% en el Ártico, cuando algo artístico desaparece, pues aumenta un 50%, yo siempre digo que si ves algo, metido en algo, algo huele a podrido en Dinamarca, y hasta aquí puedo oler, es una pista muy clara, de por dónde van los tiros. Claro que sí, claro que sí, mira, una pregunta que hace aquí, que hacen aquí, y yo ya te la hago, porque si no, para que no se nos vaya, ¿no? Dice, dice Lía, pregúntale, ¿qué está pasando con el tema de la humedad extrema que hay este año? Claro, yo, cuando hablo en los vídeos, yo siempre hago del honga tonga, ¿no? Del volcán que está ahí, entró en erupción, en 2022 en principio, y ha vuelto loca, ha hecho un desbarajuste en los niveles de humedad relativa en el planeta, yo de hecho, nunca me he ido a dormir al balcón en mi casa, y yo este verano, todas las noches la he pasado en el balcón, porque no podía dormir, o sea, y este invierno, bueno, está siendo muy suave, es como una especie de efecto invernadero local, que va a durar cinco años, dice la NASA, no sé, ya, no sabes qué creerte. Bueno, dentro de cinco años lo miraremos, y seguramente se equivoque, seguramente se equivoque. El tema de los volcanes también es un factor que influye en el clima, ¿vale? Como el sol, los volcanes, las nubes, las corrientes marinas, los vientos, muchos otros factores, o todavía si quieres lo hablamos, porque es bastante complejo, y bueno, los volcanes afectan al clima, ha habido erupciones, como la de la isla tambora, de 1815, que provocó el año sin verano. Imagínate un año en Europa sin verano, fue un desastre para las cosechas, una Europa con las guerras napoleónicas, etcétera, y fue un desastre, y provocó frío en Europa, un año sin verano, simplemente por una erupción. La de la isla tambora, fue muy fuerte. Muy bien, continuamos. Vale, esto es un estudio, Davis, estaba en el 2005, también poco conocido, pero ahí lo tenéis, que mide el hielo en la Antártida, del año 92 al 2004. ¿Veis la tendencia hacia arriba, y los ciclos? ¿Veis aquí? ¿Veis? Aquí, sube, baja, sube, baja, sube. Verano invierno, verano invierno, claro. Esto me recuerda un poco a los latidos, el electrocardiograma, de los que hacen así, pues esto es parecido, pero hacia arriba. Esto muestra el comportamiento cíclico de la naturaleza, como el tema del nivel del mar, que también es otro timo, nos engañan. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y aquí demuestra cómo la Antártida gana hielo. Te dicen que se va a llorar y gana hielo. Estudio Davis, ETA 2005. También otro estudio que no te van a mostrar, porque no interesa. Esto, cuando el glaciar decrece, te lo muestran. Cuando el glaciar crece, simplemente giran la cámara, apuntan a otro y venga, ancha es Castilla. Esto funciona, esto es la ciencia, pero en todas las partes, en todos los ámbitos, en la historia de la medicina, en todo. Bueno, en la psiquiatría ya ni digamos, ¿no? Aquí lo tenéis, otro estudio, también poco conocido, que desmonta la oficialidad. Más, aquí, año 2012, te dice, crecimiento inesperado de los baciales asiáticos. No es inesperado, por eso lo pongo entre comillas, cuando conoces el tema de los ciclos. La BBC, otro medio oficialista. Rescato aquí, este párrafo, en la noticia, que dice que la razón del comportamiento inusual de la cordillera del Caracorum aún es incierta, ya que los glaciares en el resto del Maraya y a nivel global continúan perdiendo masa. Es decir, pierden masa y este la gana, ¿por qué? Dicen, es sin esperar, no sabemos, claro, porque tienen sus ciclos. Por eso algunos ganan y otros pierden. Pero como siempre te muestran, el que pierde hielo, pues parece que están todos perdiendo hielo, pero cuando ganan, no te lo muestran. Coche, qué interesante todo. Estas noticias de libertad digital, glaciares de Alaska crecen por primera vez en 250 años, año 2008. O sea, que llevan ahí dos siglos y medio parados, llega el calentamiento global terrible y dicen, ah, venga, ahora a crecer. Estos son los rebeldes de la clase, que van a la contra, mientras los demás crecen, este crece, es rebelde y crece. No te sea la ironía, por supuesto. Por supuesto. Es que todo va así. Crecen por primera vez en 250 años, casi nada. No hay que remontarse al mayor del siglo XVIII. Vale, otra, de Reuters, el Perito Moreno. Glacial argentino crece en el año 2009. El Perito Moreno es uno de los mayores glaciales del mundo. Es una atracción turística porque se ve como, digamos, grandes bloques de hielo, digamos, se separan y se despedazan contra el suelo y se rompen. Y te lo muestran. Lo que no te muestran es que luego ese hielo lo recupera. Eso no te lo muestran. Efectivamente, el Perito Moreno todos los años salen las noticias cuando llega el verano allí, se están retirando y tal. Y siempre te pone la noticia de los turistas y haciendo fotos y grabando con el teléfono de cómo se cae. Pero después, exactamente. No te dicen que va barrante. Eso es. Lo que no te cuentan es este estudio de Franco 2005 que demuestra cómo lleva siglos que crece y retrocede. No te lo muestran. Y aquí, encima, Reuters, que es un medio oficialista, aquí lo hago a amplio para que se vea. Desafiante glacial argentino crece pese a calentamiento global. Encima, fíjate, el lésigo que utilizan. Desafiante. Como diciendo, este que nos está aquí jodiendo el invento. Desafiante. Es como si pudiera le dar así un tortazo. Encima, mira la forma en la que se expresan. Es que hay que sacarle punta a todo, Elías. Hay que sacarle punta a todo. Vale. Aquí un poco, digamos, más, un poco de historia. Aquí tienes, por ejemplo, el estudio de Robinson, Robinson y Sun, también desconocido, que muestra cómo los glaciares comienzan a retroceder en promedio más o menos en 1825. El CO2 humano era mínimo en esa época. Ya empiezan a retroceder. Ahora vamos a ver fotos de glaciares del siglo XIX, cómo van retrocediendo con los ciegos humanos mínimo. Muchos glaciares, de hecho, no existían hace 600 años. Digamos que aparecen en la pequeña edad de hielo, una época de frío que hubo en la Edad Media y en el cual, digamos, muchos glaciares estuvo continuamente aumentando hasta el año 1825, que es cuando empiezan a retroceder en promedio, como nos muestra aquí Robinson, Robinson y Sun. Aquí pongo en amarillo, 1825, emisiones de cedos humanas mínimas. No había coches, no había nada. No había las hiderulges que hay ahora, ¿no? Y luego tienes aquí el año 45. Acaba la segunda guerra mundial, el mundo se reindustrializa, las emisiones de cedos humanas, digamos, se disparan de forma exponencial y sin embargo, el retroceso de los glaciares no se acelera, no hay una correlación entre ambas las variables. Y por cierto, las temperaturas entre el 45 y el 70 bajan, el CO2 aumenta y las temperaturas bajan. Fíjate qué correlación hay. Que hablaban en la revista Time de que iba a llegar una edad de hielo y no sé qué. Eso es la gente, efectivamente. Y ojo, importante, había científicos que decían que eso no iba a ser así y acertaron y los oficialistas no acertaron porque no llegó la edad de hielo y los llamaban escépticos. Ojo, tenían, digamos, el detalle de llamarles escépticos, ¿no? Porque ahora les llaman negacionistas, que es como más fuerte, ¿no? Por la connotación que tienen que ya conocemos y que no puedo mencionar aquí. Los llamaban escépticos. Curiosamente, los escépticos acertaron y los oficialistas no. Y luego se cambió la chaqueta. Los que decían que iba a llegar el frío decían que iba a llegar el calor. Y entre medias el agujero de la capa de ozono ese que nos iba a matar a todos. Ya no hablan de él. ¿Por qué? Porque se está cerrando. Por eso no hablan de él. Por eso mismo. Efectivamente. Esto es bola tras bola. Y cuando no cuela, pues nada, lo reetiquetan como en el marketing un producto malo que no se vende. Te lo reetiquetan para continuar vendiéndotelo. Metiéndote impuestos y legislación y historias y huella de carbón y no sé qué. Pero ¿qué locura me estás contando? Explícame esto. No te lo explican. El estudio de Bonz et al en los Alpes. Hay continuos ciclos y retrocesos de los financieres. También otro estudio. Ya ves la cantidad de estudios que estamos mencionando, Elías. Sí. Que no son pocos. Para que los quiera buscar, que los busque. Pero aquí, otro detalle, la ONU, ¿no? Es la que realiza las mediciones. Un organismo de la ONU que nos dijo que había armas en Irak. ¿Te acuerdas, no? Hay armas en Irak y tal. Ya ves. Por eso digo aquí que espero que los financieres no los midan con la misma precisión que nos dijeron eso. Y en amarillo en grande, por supuesto, organismo totalmente fiable, ¿no? No te sé la ironía, ¿no? Después de lo de las armas de Irak, el tema de petróleo por alimentos, fue un escándalo. Hicieron ahí un proyecto para, digamos, tratar de beneficiar a la población civil iraquí y al final fue un esquema de corrupción en el que, digamos, funcionarios de la ONU hay conchabas, conçabas, sacando mordidas. Es una panda de golfos. Son unos golfos y unos inútiles. Estamos rodeados de golfos y de inútiles, Elías. Pero así en todo, en la política, en la ciencia, en todo. Si esto es un desastre. Esto es como estar en un psiquiátrico cuando ves esta información, Elías. Y dices, ¿pero en qué sociedad estamos? Y sacando mordidas hay conchabas, conçabas, y luego era muy malo, pero para sacar mordidas, no. Claro. Y después, cuando ya Saban Hussein quiso vender petróleo en euro, pues le dieron matariles. Sí, y viene la guerra a Irak. Y, padre, es que es verdad, tío. Ahí era muy malo. Es como, claro, es como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acaba y de repente Estados Unidos y la Unión Soviética ya son enemigos. Antes se han aliado, ahora son enemigos. Luego, Estados Unidos se alía con los afganos y luego los afganos son muy malos. ¿Cómo va cambiando la película? Luego Inglaterra y Francia en la Edad Media eran rivales siempre. Las guerras mundiales ya son superamigos. Esto estuvo montado siempre por los mismos de siempre, los de arriba. No veo aquí quiénes son, que no se puede hablar. Mira un comentario aquí que dice que se creen que todos somos gilipíes, ¿no? Está claro a qué se refiere, ¿no? Pero, claro, el problema, el problema, Manuel Tor, no es, porque, claro, los que ya tenemos una cierta edad, es que nos da igual, tío, pero el problema es que los jóvenes se creen estas cosas a pie juntillas, tío. Se lo creen de verdad, tío. les están machacando constantemente en los institutos, en los colegios desde pequeños, en las universidades, en las universidades, en las universidades. Es que es una pasada, tío, que se supone que en las universidades está el espíritu crítico, joder, nada, tío, los machacan, tío. Pero así está el tema, que no saben casi matemáticas, no tienen falta de ortografía, pues así va el tema, ¿no? Esa doctrina con todo y, bueno, de eso tampoco puedes hablar. Pero, Hugo, yo el otro día estuve, ayer estuve en Granada, hice un bla bla car, se vino conmigo una muchacha y me estabas contando de lo que le cuentan ahí en las universidades, tío. Yo estaba en shock, tío, estaba flipando en colores. Me estaba diciendo que le habían hecho un estudio, yo prefiero no meterme en este tema porque va de las mujeres y hombres, tío. Me habían dicho que les habían hecho, que les habían contado que un antropólogo habían visto en un estudio que según los huesos de un no sé qué, que la mujer también cazaba, que no sé qué, no sé cuánto, y le miro yo así y le digo, bueno, ¿y quién se encargaba de cuidar a los niños? El otro, cuando éramos, yo qué sé, es una pasada, tío, eso, pero claro, eso que es muy, muy, muy fácil de que te pongan la etiqueta de machismo, pero joder, esto es el equipo, el equipo tiene que funcionar, tú necesitas el portero, necesitas un delantero y tú no puedes estar en misa y repicando, pichas, es que, en fin, tío, y esas mierdas os meten, pues os tragáis todo, os lo tragáis todo, tío. Es que es un goteo continuo, como decía Besmenov, lo de la subversión y todo eso, ahí poco a poco, pum, 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 pero claro, de eso mejor no abres, es muy delicado. Yuri Besmenov decía que además a los activistas que son desechables, después tú consigues el objetivo y después lo puedes desechar, el objetivo no importa. Roma no paga traidores, ya sabes, Elías, Roma no paga traidores. Ya vestido, ya vestido. Vale, pues me das imagino, este es otro glacial, el glacial Jacos Haan de Granlandia, vale, que se reduce desde el 850, no tiene que ver con el CO2 porque el CO2 humano era mínimo, vale, luego intercala etapas de avance y retroceso, vale, luego aquí te dice, estudio WIDIC 2007, la mayor parte del retroceso se da con niveles bajos de CO2, y aquí la noticia de la BBC, Jacos Haan, ¿por qué vuelve a crecer el glacial más grande de Groenlandia? En pleno incrementamiento global que se llegue a este crece, y luego aquí crece en 2016, 17, 18 y 19, este va a su aire, no sigue ningún tipo de correlación con el CO2, este ni ningún otro. Bueno, tú ten en cuenta después también otra cosa, Groenlandia viene de Greenland, ¿no? Es decir, Tierra Verde, o sea, Tierra Verde, cuando se le puso ese nombre, mucho hielo no había, Sí, lo bautizó Erick el Rojo, lo llamó Groenland, que significa lo mismo, Greenland, efectivamente, era verde, era un vergel en aquel momento, ahora tiene hielo, también lo fue la Antártida, había junglas allí, porque había unas temperaturas muy elevadas, ¿no? Con, sin humanos, claro, entonces no te lo dicen, claro, por eso siempre, cuando te hablan de clima, de temperaturas, siempre se retroten atrás 80 o 100 años, como mucho, para no mostrarte esto, porque si no están fritos, si tienes que mostrar esto, están fritos, no pueden mantener la versión oficial, si te muestran temperaturas del óptimo romano, o del, 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 del emiense, por ejemplo, o del oloceno, hace 11.000 y pico años, más calor que ahora, sin ciegos humanos, claro, y está todo tan manipulado, que siempre te sacan las gráficas, a partir del punto, en el que empieza a subir, y eso es, bueno, lo del palo de hockey, eso sí, que era, sí, descaro, vamos, de Michael Mann, sí, un absoluto pufo, ¿no? Como todo lo que hace, vamos, vale, otro glacial, el de Nueva Zelanda, el Frank Joseph, que también va a su ritmo, ¿vale? Entre el 40 y el 80, retrocede, ¿eh? Con bajada de temperaturas, que lo lógico sería que aumentara, ¿no? Bajar las temperaturas más fríos, debería aumentar, pero se retrocede, ¿eh? A mediados de los 80, avanza más que el promedio, es decir, crece más que el promedio, hasta el 2010, y empieza a retroceder, no hay correlación ninguna, con las temperaturas, ni con el CO2, tiene sus dinámicas internas, pero claro, este no te lo, no te lo, no te lo han de él, no interesa, el Frank Joseph, este al cajón, que nadie lo vea, esto me lo ocultas, tapa eso, niño, que nos pone en evidencia, tapa eso, ya ves, tío, aquí, un pantallazo del diario público, ¿eh? que reconoce estas dinámicas, ¿no? Te dice, la noticia, un enorme iceberg, del tamaño de Fuerteventura, se desprende de la Antártida, ¡oh! Una cosa, vamos, vamos a morir todos, y luego aquí, te dice, un párrafo, muy, muy elocuente, muy gráfico, te dice, Helen Fricker, gracióloga del Instituto, Scripps, de Oceanografía y Coautora del Hallazgo, dice que este tipo de evento, no está relacionado con la crisis climática, ocurre naturalmente, y cada 60, 70 años, o sea, esto es un fallo de Matrix, o algo, no sé, o tenemos un infiltrado ahí, en público, o se ríen de nosotros, o no sé qué pasa, o igual han dicho al becario, ven para acá, esto no lo pongas aquí, que no se puede, no sé qué ha pasado, pero esto es muy gráfico. Mira, José Ramón Arevalo, libro comprado. Con otro aplauso. Muy bien. Si es que estos son, y ojo, este tipo de noticias, hay que tenerlas, porque yo estoy viendo que hay bibliografía que está desapareciendo, ¿eh? Porque yo tengo unos, tenía algunos links, y ya no sé, ya, error, ya no puedes acceder, Pero yo por eso hago pantallados, y lo guardo bien, porque se está aprendiendo información, sobre todo, no tan nueva, pero sí más antigua, hay que tenerla. También alguna patente y cosas así, también es interesante tener. Más. Esto es otra, otra exclusiva, esto son fotografías de, de Solomon Cronenberg, que es un científico de, de Holanda, de Países Bajos, también disidente. ¿Eh? Esto es una fotografía del lago Aral. El lago Aral, en los últimos 10.000 años, se ha secado y se ha vuelto a aparecer, por decirlo de alguna manera, varias veces. Bueno, pues se han encontrado, glaciares, ¿vale? Que han ido retrocediendo, y cuando se van retrocediendo, lo que se han encontrado, son restos de bosques. Lógicamente, esto es como para el sésamo. Si hay bosque, no puede haber glaciares. Entonces, esos bosques eran de la época romana. Eso demuestra que, en la época de Roma, ahí no había glaciares, el glaciares era más pequeño. Porque si hay bosque, no hay glaciares. Y si hay glaciares, no hay bosque. Como lo pongo aquí, donde hay hielo, donde hay hielo ahora, hubo bosque antes. Son los bosques de estos glaciares, una exclusiva que dio este Cronenberg, un científico disidente de Países Bajos. Es decir, el glaciares iba retrocediendo, y aparecían restos de bosques. Porque esos glaciares fueron más pequeños en el pasado, pero no te lo dicen. Porque no te lo puedes pegar con el CO2. En la época de Roma, no había coches, ni aviones, ni fábrica, ni nada. Esto, por supuesto, ni lo conoceríais, claro. Otro estudio, Orlemas 2005, un estudio de 169 glaciares. ¿Vale? La línea roja incluye todos los glaciares, como veis aquí. ¿Vale? Y la línea negra son todos los de los Alpes. ¿Vale? Y veis aquí como a partir de 1850, más o menos, empiezan a decrecer. Se hacen más pequeños. Lo que decían los... El estudio es de Robinson, Robinson y Sun, lo mismo. Y el azul, la línea azul, es los niveles de CO2. No hay correlación. Aquí se dispara, y sin embargo, no se acelera su retroceso. No hay correlación. Aquí empieza a bajar, y el CO2 se mantiene, sube muy lento. No hay correlación. Claro, efectivamente, porque si fuese el CO2 el que le está afectando, lleva un tiempo y un retardo y afecta. Pero no lo hay. No lo hay. Efectivamente. Mira, estas son fotografías del glacial del Ródano, de los Alpes. ¿Vale? Y veis como va, digamos, habiéndose más pequeño, va retrocediendo, con niveles de CO2 humanos, mínimos, estamos hablando del siglo XIX. Mirad, en la primera imagen, lo grande que es y cómo va, digamos, digamos, es más pequeño. Mirad, aquí es glacial. Aquí ahora se ve más pequeño. ¿Vale? Y aquí más pequeño todavía. ¡Epa! 1900. Y ojo, 1900 todavía no había ni aviones ni nada. Ya estaba aquí pequeño. Mirad, compárate esta con la primera. 44 años, sin todo su humano mínimo. O sea, si es que, no, no, esto, pero esto no te lo dicen, claro, siempre te muestran cómo, cómo te lo comparan en los últimos 60 años. Y ahora mira qué malos somos, me pago impuestos. Pero tú, que eres blanco, el resto no, el resto no pagas. Es así. Esto va así. Esto no te lo muestran. Claro, tú ves esto y dices, ¿qué poniente de CO2 me estás contando? Si ya venía esto de atrás. Claro, luego sigue la tendencia, claro, pero empieza a mirar del siglo XIX. Entonces, si antes no tenía correlación con el CO2, ¿por qué ahora sí? Claro. Vale, otro estudio, Growth y Switchar del 94. Vale, este es un glaciar de Suiza, el Alex, desde hace más de 1500 años. Y esto es lo que no te muestran. Ey, aquí veis los máximos de otras épocas que eran más, digamos, más pequeños, entre comillas, que los máximos de ahora. Mirad aquí, entre el año 620, más o menos, este máximo queda muy por debajo de los máximos de la época actual. Queda sobre más o menos los mínimos actuales. El máximo de 620 podría ser con los mínimos de 1760, ¿no? Sí, 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 pero aquí veis también el comportamiento cíclico, como avanza y retrocede, avanza y retrocede. Esto nunca te lo van a mostrar. Esto es información nueva, no te lo van a mostrar nunca. Porque te muestran esto y vamos, alguien les tira la cabeza. Ya tiran de los pelos. A ver cómo me lo explicas esto con el CO2. Pero sobre todo a los seguidores de Quantum Fracture, del de 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 tío, si tienen millones de seguidores, tío, son todos, están todos, están todos flipados, tío, con estas historias que les cuentan en la ciencia, en la ciencia. Sí, la nueva revisión, tío. Son los expertos, ¿no? Esa coletilla que dicen siempre un experto dice, un estudio dice. Yo los llamo expertos con S, no le pongo la X porque no se la merecen. Eso no es ciencia ni nada, eso es vetar, eso es manipulación. Pero ¿qué ciencia es esta? Es que es, vamos, es un desastre. Pero claro, ves esto y dices, oye, ¿cómo me puedo creer otras cosas que me cuenten? Pues hay que poner en duda muchas cosas. Dice Patagonia y Sen, dice, en los 40, la región de Aysén hubo una pequeña glaciación en campos de hielo norte. A mí me suena esto a Argentina, ¿no? No lo sé, pero en esa época, en los años, a menos de los 40, las temperaturas empezaron a bajar. O sea, que puede ser lo que dice si sea así. Sí, sí, no sé dónde, la zona que es, pero encaja con esa época. Justo cuando el C2 se empieza a aumentar. Fíjate qué curiosidad. Pero sí, gracias por el dato al oyente. Bueno, esto es, digamos, hemenoteca, esta que están también quitando. Del Cames Post, año 52, te dice, los glaciares llevan 50 años retrocediendo. O sea, ya te está reconociendo que esto es algo antiguo. O sea, si en 1952 te dicen que llevan 50 años retrocediendo, es porque ya hay que plantarse como mínimo en 1902. Y aquí te dice, los glaciares de Noruega y Alaska son la mitad de lo que eran hace 50 años. O sea, que entre años 1902 y el 52 se ha reducido a la mitad, con CO2 humano también muy bajo. Aquí te dice, en 1902 ya observaron el retroceso, por tanto, no depende del CO2. Aquí la hemeroteca de Cames Post. Mira, Hugo, lo que nos dice José Ra. José Ra nos dice, el enfriamiento duró desde los 40 hasta finales de los 60. José Ra, a José Ra lo vamos a traer aquí para hacer un vídeo contigo y lo vamos a arreglar para allá mismo. Hugo, lo vamos a arreglar. Ya te lo digo que está José Ra aquí escuchando y lo tenemos que hacer que hace mucho tiempo que no lo traemos. Sí, yo diría que fue un poquito más, hasta medio de los 70, pero bueno, esa época. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial el mundo se reina industrial y se aumenta el CO2 y las temperaturas bajan. Vale, más en la biblioteca. Glaciares del Karakorum, 2012, crecen entre 11 y 33 centímetros al año. Observar que esto es RT. Vale, esto es RT. Sabéis que está censurado. Tú no puedes acceder a RT. Tuve que utilizar una VPN para conectarme desde la India y poder ver esto. Fíjate, en el siglo XXI la democracia y la libertad de expresión y todo esto. efectivamente, eso es una gran verdad. Yo flipo con la gente que dice, sí, es que Europa la democracia, la democracia los cojones. Sí, nos estamos perdiendo a China. Aquello que se criticaba, de que no permitían a la gente acceder a determinada información, el régimen chino, se criticaba. Nos rasgamos las vestiduras. Oye, que no pueden entrar, no puedes hacerlo tú. O que desinforman, como si las de aquí no desinformaran. pues déjame que mire. Claro, que aplaudimos a la frente. Eso es. Ya veis, este es el siglo XXI. Para ver una noticia de un medio ruso, tienes que entrar con una VPN. Fíjate que libertad hay. Fíjate de cosas. Lo mismo, anomalía en el Himalaya. Descubre en zona donde crecen los glaciares. Pues el título habla por sí mismo, ya que os lo traigo. Más glaciares que crecen o que no retroceden, como el Bionasai de Francia, que no retrocede, o el Esturra Yerna de Suecia, y otros tantos de Noruega, el Bricsdal, o el Pionce de Chile, que está creciendo. Luego, glaciares de Estados Unidos, de Mongolia, de Uzbekistán, que están, o crecen o no decrecen, pero no te hablan de ellos, porque no interesa. Se mantienen estables o crecen ligeramente. Mira, Hugo, Hugo, mira aquí hay un comentario que me gusta, porque dice, dice, el cambio climático real en el Mediterráneo y colonia de precios tropicales, plantas ambientales tropicales están colonizando España. Vamos a ver, el cambio climático es real, nadie lo niega. Y ahora, pero lo que tú estás pasando ahí con lo de los peces, te lo voy a explicar yo. Yo no sé si tú lo sabes, Hugo, pero los barcos mercantes, cuando van, imagínate que van vacíos y van a traer carga de allí del Caribe o van a traer plátano o van a traer cosas que aquí no hay, ¿no? Y van para allá y van vacíos. O petróleo, por ejemplo, van para allá por crudo, van vacíos y vienen para el cayero. Entonces, si tú vas vacío, no tienes estabilidad, tú tienes que llenar los tanques de aguas de lastre. Y dejo, cuando llegas allí y cargas el crudo, el barco se asienta, entonces te sobra el agua y la tiras, ya estás tirando allí todas las bacterias y entonces tú después dices y eso pasa también aquí. Entonces dices, hostia, es que ha aparecido aquí una especie invasora de los mares de China. Claro, la han traído los barcos, la han traído los barcos, eso no es cambio climático, picha, eso lo han traído los barcos. Vienen barcos, eso viene en barcos, eso viene en barcos. Y además, no solo eso, sino que hay especies de animales que llevan existiendo decenas de millones de años, como por ejemplo el celacanto, que es un pez que no ha cambiado. Ya ha habido cambios geológicos, climáticos y no ha variado. También es un desafío para el darwinismo, que no te lo explica tampoco. Y bueno, también es cierto decir que durante toda la humanidad desaparecen continuamente especies y aparecen especies nuevas, o sea, que eso es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando sí, cuando aparecen en el Cámbrico, con la explosión Cámbrica, un montón de especies ahí de la nada, en un periodo geológico muy corto, en un pestañeo geológicamente grande, aparece un montón de especies ahí en el Cámbrico, no te explica el darwinismo tampoco. Es un desastre, es que es un desastre, es que sale un tema y sale otro y después otro bufo y otro y otro y esto y esto. La explicación siempre es insatisfactoria. Y ya lo ves con los glaciares, cómo nos lo han clavado. Yo te digo una cosa, Hugo, yo lo digo siempre en el canal, yo creo que han dicho somos 8.000 millones y no todo el mundo puede tener acceso a la Cábala. A la Cábala van a tener acceso pues en la Edad Media, antes eran los curas que decían nosotros solamente somos los que podemos leer, el pueblo que no lea. Solamente tienen acceso a la cultura, ellos, o sea, y aquí ahora se ha decidido que la gente que quiera acceder a conocimientos tiene que alcanzar un nivel de friquismo o de, no sé, de estar en unos estándares no sabría decirte si estar en el sitio adecuado o pertenecer a una clase de élite, pero esto todo es una puta mentira y cualquiera que se especialice un poquito y alcance el nivel de friquismo, que es lo que yo digo, digo, yo soy jefe de máquina, pero cuando tú ya te haces friki de los petróleos, entonces cuando entiendes muchas cosas, a ti te gusta el tema pero cuando profundizas tú te vas a convertir en un friki del clima, entonces claro, ahí es cuando te das cuenta de todas las porquerías que te meten, tío, te das cuenta de todas las bacalajas. Como decía, ¿qué? No, cambia todo lo que sé por todo lo que ignoro. Muy bien, está muy bien. Vete que lo dijo Plauto, creo, es así. Y claro, como no sabes, pues te la clavan. Entonces claro, si no te explican esto, pues claro, te muestran las imágenes, te muestran el oso polar ahí sobre el hielo, hay que siempre se va a ahogar, que por cierto, los usos están creciendo, hay cada vez más, lo que pasa es que no te lo dicen, te mienten, hay cada vez más osos polares. Es que todo es un desastre, todo es una mentira. Todo es mentira, todo es mentira. Mira, aquí vemos algunos factores por los que, digamos, los glaciares, digamos, avanzan y retroceden. Por el tema de los vientos, influyen en el clima y en los glaciares. Tienes las corrientes oceánicas, las lluvias también, aunque es un factor más, digamos, menos importante. Tienes la oscilación de canal del Pacífico, que tiene que ver con las corrientes marinas que hay allí. Y el indicador NAO y YAO, que son oscilaciones del Atlántico Norte, que también tienen que ver con el tema de las corrientes. Pero tú no te lo dicen, porque claro, no te pueden meter impuestos por esto. O cómo te encierran en casa por esto, no puede. Ni meterte impuesto ni nada. Efectivamente, ahí le has dado. Ahí le has dado. No puede. Y le sacaba el chiringuito. Tapa eso, niño, que nos pones en evidencia. Tapa eso, que no se vea. Que el empleado está desnudo. Tapa eso, rápido. Y para muestra un botón. Mira, esto es un cartel que había en el Parque Glaciar de Montana, que decía que los glaciales habrán desaparecido en 2020. Aquí vemos que alguien ha tomado una foto de esto, ¿vale? Es del 6 de diciembre de 2017, de la 1001. Es el típico letero que se pone en algunas fotos cuando las tomas, ¿no? Y te dice, los van a desaparecer, no sé qué. Llega el 2020, los glaciales no desaparecen, por suerte, ¿no? Ahí están. Y fíjate lo que pasa. Tachan, los glaciales siguen y el cartel al cajón, que nadie lo vea. Tapa eso, niño. El Parque Glaciar de Montana quita leteros que avisaban de que en 2020 los glaciales habrán desaparecido. Es que esto es la ciencia hoy en día. Que se equivocan. Tapa eso. No aciertan una. Y son como la mafia, eliminan las pruebas. No aciertan. Quita el cartel, que los que nos dejan evidencia. Tapa eso al cajón, que nadie lo vea. Con el motor, no sé qué, todo fuera. El problema no es que lo acierte. El problema es que están manipulando claramente. Entonces, claro, con lo que no contaban era con internet y con lo que no contaban era con la hemeroteca y que todos estuviéramos conectados. Yo creo que las redes sociales es la única herramienta que tenemos para combatir todas estas mentiras y estas falsedades, tío. Es la única forma que tenemos. Sí, es una de ellas. Pero hay que usarlas bien y siendo conscientes de dónde estás. Cuidado, también. Claro, y también el otro bando lo utiliza. También el otro bando lo utiliza y además lo utiliza muy bien porque utilizan a los mejores y a los que hacen dibujitos así con figuritas que se mueven. Yo es que cada vez que veo un vídeo de cuántas flacciones flipo, tío. Te lo juro, por Dios, tío. Yo digo, hostia, qué guapo lo hace, tío. Es que si yo fuera tonto me lo creería todo, tío. Es que se hace así, dice, el CO2 calienta porque las moléculas vibran. Y digo, hostia, tío. Y se ven las moléculas allí y hostia, es que es una pasada. Lo hace bien el tío. El tío lo hace bien. Claro, picar el de siempre, picar todo tu cojones. Ahí está la diferencia de medios. Ellos están a hacer eso y nosotros estamos aquí, que nos han fallado. Ha habido un problema de coordinación con el PowerPoint, tío, voy a poner yo esto. Ya ves, con pocos medios te vas haciendo información. Es la diferencia de medios. Efectivamente. Aquí desde nuestra casa, ¿por dónde le informa? Mira, yo, somos pocos, pero con huevos. Y con ganas, joder, estoy al mismo personal ya. Pero es que ponen la imagen otra vez, por favor. Es que esto, joder. Es que ponen un cartel que se van a caer los glaciares, no se acaban y quitan el cartel. En vez de hacer autocrítica, oye, pensar, oye, ¿en qué nos hemos equivocado? Porque el modelo es erróneo, ahí está, la vista está, lo que dijimos al principio, que eran erróneos y tal. ¿Por qué nos hemos equivocado? ¿Por qué esta predicción es falsa? No, 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 venga, el cajón, rápido, el cajón, que no se vea, tapa eso, y nada, fuera. Luego te posponen esto al 2040, al 2039, o donde sea, ya está. Y así, así siempre. Y luego al 2040, otro cartel al cajón, hasta que el cajón se llene. Es que es así como funciona esto. Sí, es verdad, tío. Es verdad, tío. Es verdad. Vale, y ya, por último, otro estudio, el de Hortauser et al 2005, que muestra varios glaciares de los Alpes, un poco como el anterior que vimos, ¿vale? De la Lech de Suiza, que hacía, pues esto es parecido, los máximos de épocas anteriores también eran mucho menores que los de la época actual. Pero nada, aquí tenéis el graciar, el, el, este, el Alets, para que los veáis, el, el Górner, y este de aquí, el nombre casi impronunciable, no es el Grindelwald. Pero aquí lo veis, los máximos, se eran mucho más bajos antes, conocido de su mano mínimo, no tiene ningún sentido, no tiene pie ni cabeza esto. Aquí tenéis el estudio de Hortauser et al 2005. Pero claro, tú no te lo dicen, porque se les cae el chiringuito. Si es un auténtico pufo todo esto, y no se sostiene por ningún lado. Y venga a sacar impuestos, y hacer ahí sus, sus reuniones, ahí, claro, todos en jet privado, por supuesto, ahí me, claro, ellos son de otra casta, claro. Y luego come insectos, pero ellos se meten en el bistec. Claro, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Luego te van a decir, no, no, que hay una huella de carbono, eso sí, los insectos nunca van a tener huella de carbono, ¿eh? Y esto va así, ¿no? Y eso unido al dinero electrónico, al carnet de buen ciudadano en China, y al tema de, ya sabéis el qué, pues te van a decir, no consumes esto. Y si quieres consumir un poco de esto, primero te tienes que ir al hospital, y hacer algo ahí primero, para poder, ya sabes el qué, ¿no? Hay que hablar aquí como mota, es que este es el siglo XXI, hay que hablar en clave aquí. Claro, y después decimos que si, a mí me, a mí me dice mucha gente, bueno, es que la gente, tío, la gente que está en la barra, la gente me dice que si, que si en Rusia hay comunismo, y que si en China no hay libertad, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué hay? Yo alucido, vamos. Pero mira, hay un matiz, hay un matiz importante, y es que la gente en Rusia, no le venden que hay libertad, la gente de Rusia sabe lo que hay, en cambio aquí te venden que hay libertad, pero no te la dan, esto ya peor. Efectivamente, ahí has dado. Porque estás engañado, la gente de Rusia, tú sabes ahí, o en China, tú sabes ahí qué cosas que no puedes decir, pero lo sabes, no te crees que es, digamos, el país de la piruleta, y el maravilloso, no, en cambio aquí te dicen que es el siglo XXI, libertad, la Europa Occidental, la maravilla esta de la UE, que van a ser todos súper ricos, y súper guapos, y tal, como decía, con los García, el anuncio ese del euro, cuando van a entrar el euro, van a ser todos súper guays, y mega ricos, y no sé qué, y mega estafa casito, siempre lo mismo, te engañan vez tras vez, y de aquí te venden, que esto es, digamos, una región, con libertades, y derechos, y no, esto no es así, es una pregunta, una pregunta, Hugo, ¿por qué crees tú, que nos están contando esta milonga? Por muchos motivos, el primero, para meterte impuestos, ¿vale? Digamos, el nuevo orden mundial, necesita una imposición mundial, un impuesto global, el primero, la primera piedra, lo intentaron con la tasa Tobin, no coló, ahora toca esto, lo segundo, es control, esto es control, va todo de control, olvidados del dinero, ya controlan las maquinitas, esto no va de dinero, va de control, y ya también hacen por deporte, para irse de nosotros por deporte, yo creo ya, se tienen que estar pegando unas carcajadas, ahí donde se reúnen los, eso también, pero, pero una cosa, que, yo es que, yo me lo imagino, que dicen, ¿seremos capaces de que coman insectos? Agárame un cuantá, agárame un cuantá, yo lo pienso igual, yo lo pienso igual, tío, lo pienso igual, tienen que estar en una cena, ahí, haciendo lo que les dé la gana, ahí, los billetosos, los que mandan, y decir, no tenemos cojones, y tienen que apostar y todo, y apuestan, y la gente, aplaudiendo a las 20, y haciendo lo que le dicen, tío, yo es que alucino en colores, tío, como en la película esta, de entrepíos en el juego, que se juegan un dólar, a ver si conseguían convertir al rico en pobre, y el pobre en rico, a Dana Croy y a Eddie Murphy, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, y luego, por supuesto, para el tema de la superpoblación, que dicen que quieren reducir la población, porque somos muchos, por supuesto, yo siempre con, teniendo un montón de hijos y demás, y va de regulación, y de impuestos, y de derechos de nosotros, eso lo tengo clarísimo, vamos, se tienen que estar unas carcajadas, ahí en sus bunkers, en sus bases, haciendo sus rituales y sus cositas, pero, también, también has dado en el clavo, en el tema de los impuestos, porque yo, lo de la tasa Tobi lo intentaron, pero, no salió, pero es que yo creo, que lo de la huella de carbono, se iba a venir, lo de la huella de carbono, se iba a calar, es que lo están haciendo muy bien, tío, es que lo están haciendo muy bien, yo creo que lo están consiguiendo, lo están intentando, lo están metiendo, ya veremos a ver hasta dónde, hasta dónde llega, pero lo están metiendo, de hecho ya, hay productos, que tienen su equivalencia en carbono, es decir, lo que ha costado en carbono, crear ese producto, llevarlo hasta tu casa, es que ha entrado la ley, el 1 de enero de 2023, las empresas tienen dos años, para implantar la medición, tuve yo aquí en el canal, a un hombre, que tienen una empresa, están trabajando con Ford, y ya miden, la huella de carbono, de todo, el proceso de manufactura, poner el limpia para brisa, poner el asiento, no sé qué, no sé cuánto, los cables de tal, y todo, y al final el coche, está en blockchain, grabado, cuántas huellas de carbono, y en blockchain, es grabado en piedra, o sea, lo cual quiere decir, que cuando tú te vayas a comprar el coche, tú tendrás que pagar, tu crédito, en euros, digitales, y tu crédito de huella de carbono, que tendrás que pagar todos los meses, por lo tanto, eso es una cantidad, que tú te retraerás, de lo que te dé el gobierno, para que tú puedas consumir, como el petróleo, no es que se está gastando, sino que no da, suficiente para 8 mil millones, viviendo a Tutiplen, porque vamos a decir la verdad, que aquí vivimos a Tutiplen, porque dos coches en la puerta, nos vamos de vacaciones, no sé qué, viajecitos, bueno, los viajes de low cost, de los aviones, ya se han acabado, los viajes ya se han acabado, pero, pero el tema es ese, que no, que no hay para 8 mil millones de personas, entonces, claro, cuando a ti te den, un ejemplo, te dan 2 mil créditos de carbono, y tú dices, hostia, pues yo me voy de viaje a la playa con el coche, te vas restando, cuando tú llegues el día 23 del mes, y te quedas sin huella de carbono, tú te vas a ir a comprar un filete de carne, y dices, la carne, la vaca comió, pienso que venía del sudeste asiático, la vaca hubo que transportarla en cambio al matadero, del matadero a la estantería del Mercadona, te cuentan el combustible, la energía eléctrica, y entonces tú dices, me he quedado sin crédito de carbono, tengo euro, pero no tengo crédito de carbono, entonces ahora, en vez de comerme la vaca, me voy a comer un nabo, porque el nabo, creo que es el campo, y en el campo, tiene menos hidro, tiene menos CO2, entonces, pues, nos vamos a hinchar de nabo, ya te lo digo yo. Sí, no, de insectos, el insecto no va a tener problemas con el, eso no, eso, con puto cero, eso es con el caballo blanco. Ya está lo del escarabajo, del estiércol, ya lo han aprobado en el BOE, pero eso no es que vaya a venir, que tú puedas comprar harina con ese, no, es que eso va a venir en las galletas, va a venir, es que te lo van a meter, tío. Eso es satánico, al final, no me acuerdo donde lo escuché, que cuando un alimento, si el alimento no está incorporado ya en la dieta del ser humano, es que no es de nuestra dieta, es decir, llevamos aquí no sé cuántos cientos de miles de años, y si no hemos comido ya eso de forma recurrente, es que eso no es para nosotros. Hostia, hostia, me ha encantado, pues lo voy a coger, esas son unas de las cosas que yo muchas veces traigo a invitados, y dicen frases, y me ha encantado eso que has dicho, porque yo, como jefe de máquinas, yo siempre digo que el barco tiene que ir en automático, y yo leyendo el periódico, y cuando salga una alarma, yo miro, a ver qué ha pasado aquí, el barco en automático, todo tiene que funcionar automático, y eso que tú acabas de decir, es vida en automático, es decir, si no lo hemos hecho nunca, no lo hagamos más, no lo hagamos, porque no sale. Porque claro, hay alimentos que hemos comido siempre, tú puedes debatir, si hay que comer más de uno, menos de otro, pero claro, si eso no lo hemos comido nunca, es que eso ya no está en nuestra dieta, no, no está, no tiene que estar, porque nunca lo hemos hecho. Muy buena reflexión, hostia, cojonuda, tío, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y te quiero preguntar otra cosa, tú qué opinas sobre, es que lo han puesto aquí en la caja de comentarios, tú qué opinas sobre la manipulación del clima, los chemtrails y todo eso, tú te los crees o no te los crees, crees que se llega a eso. Sí, de eso hay patentes del siglo XIX, o sea, en eso te lo digo todo. Hostia sí que hacemos un programa de esto, ya hablé con Colin hace tiempo, bueno, en estas últimas semanas hablé de esto, y si quieres el otro día lo mencionamos, hay abundante documentación, al respecto, noticias, incluso antiguas de hemeroteca, que te lo muestran. O sea, que sí, que sí se manipula el clima. Sí, y además, vi a Hart también, de hecho vi un vídeo, una especie de mini Hart, que lo creaba como una especie de terrario, y tenía un coche así, como de juguete, y hacía el terremoto en el terrario. Ahora que tú acabas de nombrar el Hart, mucha gente dice, ¿cómo es posible que yo creo en el Hart, y creo que lo del volcán de la Palma lo provocaron los hijos de puta, empezaron allí a meter aquellos temblores, empezaron a reventar dinamitas, y aquellos son como costuras que tiene la isla, y reventaron las costuras, y aquello reventó. Porque yo escuché testimonios, vídeos en Telegram, donde había gente que vivía allí, que antes de que entrara el volcán en erupción, habían escuchado detonaciones, y fueron descosiendo, o sea, la gente no se cree las cosas, pero yo me las creo, tío, tú puedes decir, joder, eso es una magufada, pues todo lo que tú quieras, no lo sé, podría ser, yo no lo descarto, claro, no lo descarto, hombre, habría falta evidencia para decir qué es eso, pero yo no lo puedo descartar, después de que hemos engañado con esto, y tantas cosas, no lo puedo descartar, de todas formas, a mí lo que me preocupa, no es lo que creemos que pueden hacer, sino lo que hacen, y no lo sabemos, porque si tenemos patente de no sé cuándo, que ya hacían esto, qué tecnología tienen que no lo sabemos, porque recuerda que cuando llega internet, es digamos el sistema que utilizaba los militares para comunicarse, y se les queda antiguo, es un poco como dicen, venga, esto que se nos queda antiguo, que no lo sirve, venga, esto para la gente, oh, qué maravilla, y se les queda antiguo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, efectivamente, efectivamente, estoy de acuerdo con eso, porque mucha gente dice, no, es que internet lo desarrollaron unos informáticos, un carajo, no lo desarrollaron en un universitario, en un garaje, que eso es lo que se dice siempre, un carajo, eso es una aplicación militar, que se queda vieja, que se queda obsoleta, y pasa al uso civil, claro que sí. Claro, esto es lo que decía Phil Schneider, un testimonio muy interesante, sobre la tecnología que ocultan ahí en las bases, pero de esto casi mejor no hablar, pues es delicado, y dice que van, no sé cuántos años por delante, de lo que nos creemos, por supuesto también suicidado, o no puede ser de otra manera, si es el pelo mismo Elías, si es que nos ocultan todo, hay los opach, hay el monte de Bucegi, hay mesas enormes, no te lo explican, la psiquiatría, la ciencia del motor de agua, está todo oculto, al cajón, como el cartel S de los vaciares, al cajón, niño, que nos ponen evidencia, así funciona el mundo Elías, en el siglo XXI, y probablemente mucho antes también, a ir escribiendo la historia, ocultando, yo creo que sí, posiblemente antes, y hoy en día, gracias a esta herramienta, creo que lo tienen mucho más fácil, y porque tú, porque es que eso te absorbe el coco, y después tío, los jóvenes tío, no han alcanzado, hay una serie de jóvenes, que no han llegado a alcanzar, un conocimiento, y ya esto ya había llegado, entonces esto ya, los revienta, los revienta total, en fin Hugo, pues me ha encantado el vídeo, me ha encantado el vídeo, yo me gustaría que volvieras, y me gustaría traerte aquí, con José Ramón Arevalo, que te lo voy a presentar, que es de Algeciras, que cada vez que viene aquí, a ver a su familia, me llama, me lleva ahí a Pedallo, a comer pan con manteca, a desayunar, en un pueblo de aquí, de aquí al lado, y bueno, yo lo voy, voy a contactar con él, y vamos a ver si hacemos, él es ecólogo, pero tú sabes, él es de los tuyos, vamos a decir que es de los tuyos, y es un proscrito, es un proscrito, de la Universidad de la Laguna, entonces creo que puede salir, un vídeo muy muy guapo, sí, 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 lo preparamos y montamos, sí, sí, yo tengo aquí de esto, mucha información, Elías, pues muy bien, pues si te parece, vamos a abrir, vamos a abrir contigo, la próxima vez, pues ya me dices tú, venga, hoy vamos a hablar de tal y cual, y nos cuentas más cosas, porque la verdad, que cuando, es lo que dice el murciano, ¿no? El murciano encabronado, siempre dice, dato mata relato, y tú hoy nos has servido datos, nos has dado datos para dar, vamos, esto hemos tenido aquí datos, más datos imposibles, así que bueno, llevamos una hora y 28, yo voy a dejar en el primer comentario fijado, los, voy a dejar el enlace, para poder comprar tu libro en Amazon, y, y así que me lo pasas ahora por WhatsApp, y yo lo pongo en el primer comentario, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada más, nada más, lo único que me queda es despedir, me ha encantado el vídeo, ha sido muy entretenido, y esperamos que vengas en futuras ocasiones. Sí, sí, yo encantado de venir aquí, y nada, a dar información, de nuevo agradecerte, que me permitas entrar en tu casa, a difundir, porque esto hay que difundirlo, nos van a pegar fuerte, esto no es como otras cuestiones, hay cuestiones que son más inocuas, y son más, digamos, más curiosas, pero es que esto van a pegar fuerte, que por lo menos, si nos lo meten, que ganen, o sea, que venzan, pero que no convenzan, ¿me entiendes? Que se note que lo hacen a la fuerza, que se quiten la careta. Mira, Hugo, te voy a decir lo que, lo que va a pasar, lo que va a pasar, es que la mayoría de la gente va a tragar, la mayoría de la gente va a tragar, como siempre pasa, pero luego, vamos a quedar un 20, un 10, un 15% de gente, que no vamos a tragar, y ese colectivo de gente, nos vamos a buscar, las vueltas, para crear una red de colaboracionismo, y yo tengo cosas en mente, porque yo interactúo mucho, con los suscriptores, todo el que me inscribe, yo le contacto, le contesto, todo el que me llama, yo me hablo con él, o sea, yo hablo con la gente, y la gente me cuenta muchas cosas, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no es que lo vaya a hacer yo, pero yo confío en que vamos a hacer, vamos a crear una red, y estarán, el 80% de todo el mundo, estará allí, aplaudiendo a las 8 en punto, como Morsa, y después quedaremos, cuatro gatos, que estaremos allí, intentando escapar, que seremos capaces, de renunciar, a nuestro, a nuestro, a nuestra zona de confort, y podremos vivir, pues, intentaremos vivir, lo más libre posible, es lo único que quedará, porque vivir en todas estas cinieblas, y mentiras, es imposible, sí, yo, bueno, intento que esos cuatro gatos, seamos 40 o 400, ¿no? Porque yo voy a dar información, yo ahí donde me llaman, ahí voy, a dar información, a que se divulgue, y que se vean las gráficas, y los datos. Pues me parece perfecto, yo creo que eso es lo que hay que hacer, por favor, mandarle este vídeo, al Quantum Fracture, mandárselo, al Saltapolla, al mandárselo, al Eloy, es catedrático el Eloy, ese tío, el mañana, el mañana, con Y en vez de con ñ, ahí en Twitter, tío, y está haciendo todos los días, apología del cambio climático, joder, me cago en la puta, lo que hay que escuchar, en fin, Hugo, pues nada más, despedimos aquí el programa, si te parece bien. Sí, perfecto, ha quedado ya, ha quedado bien, ha quedado chulo, con la información que queríamos dar, y nada, encantado de estar aquí, el día, y nos vemos en otro vídeo, en otra ocasión. Pues gracias por venir, gracias a todos por estar ahí, chicos. Sí, y bueno, y un saludo a la audiencia, que a veces en tú hay como un elefante, cacharrería, y van a decir, qué tío más mal educado, que no se despiden de nosotros. No, no, no es así, hay que decir, qué tío más vasco, coño, qué tío más vasco. Es así, no, es así. Pues muy bien, tío, gracias por haber venido, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Pues nada, un fuerte abrazo, y a cuidarse, que es lo importante. Venga, hasta luego.